¡Adiós, mariquita linda! Ya me voy porque tú ya no me quieres como yo te quiero a ti Adiós, chaparita chula Yo me voy para tierras muy lejanas y ya nunca volveré Adiós, vida de mi vida La causa de mis dolores El amor de mis amores El perfume de mis flores Para siempre te haré Adiós, mariquita linda Adiós, chaparita chula Adiós, vida de mi vida La causa de mis dolores El amor de mis amores El perfume de mis flores Para siempre te haré La causa de mis amores El perfume de mis amores Si la vida se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra Si por tierra en un tren militar Y si acaso yo muero en la guerra Y si mi cuerpo en la sierra va a quedar Adelita por Dios te lo ruego Que por mi no vayas a llorar Si Adelita quisiera ser mi esposa Si Adelita ya fuera mi mujer Le compraría un vestidito de seda Para llevarla en un cociado cuatel Y si acaso yo muero en la guerra Y si mi cuerpo en la sierra va a quedar Adelita por Dios te lo ruego Que con tus ojos me vayas a llorar Si Adelita quisiera ser mi esposa Si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevarla en un coche al cuatel Si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra Si por tierra en un tren militar Le compraría un vestido de seda 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 Le compraría un vestido de seda